Hola chicos muy buenas Estamos hoy con el siguiente video de crítica rápida y estamos con las fotos de Fernando Ramírez Flores y esta es su pagina de Facebook en la que vamos a ver sus fotos Vamos a ir directamente a los álbumes y a ver lo que hay Bueno empezamos con algunas fotos de supongo que ha hecho algún amigo o algo Vale Vamos a ver Vamos a ver varios álbumes para tener una idea un poquito más correcta Aquí tenemos algunas largas exposiciones Juegos con luces y tal Son interesantes Bueno yo no se si esto es una sesión que ha hecho que me parece que si Pero Está muy mezclado o sea Aquí vemos Un estilo de foto Otro estilo Otro estilo Y algo totalmente diferente Lo que puedo decir es que está mezclando aquí en este álbum Concretamente Varios estilos de fotografía y cuando Cuando hacemos pues una sesión No se una sesión concreta no En un día con una persona y tal Lo mejor es mantener un mismo estilo y un mismo entorno de trabajo con el fin de conseguir un trabajo digamos uniforme Un mensaje Un mensaje Un mensaje Un mensaje Una serie de fotografías uniformes Uniformes Vale Esta En esta foto Vemos una sombra El resto está bien Ha conseguido un fondo blanco Aunque es simplemente una pared Pero lo ha conseguido bien Pero aquí tenemos la sombra Esto es porque ha utilizado el flash Primero que ha estado montado en la cámara Pero el mayor problema es que el sujeto ha estado demasiado cerca De la pared O el fondo Aunque fuera esto un fondo profesional De un estudio fotográfico Pues pasaría exactamente lo mismo Si no difuminamos la luz de alguna manera Y el sujeto está muy cerca del fondo Pues se va a producir la sombra lógicamente Vamos a ver algunas fotos más Ah bueno aquí tenemos un álbum de casi 160 fotos Así que podremos tener una idea más amplia de lo que hace en general Lo que estoy notando hasta ahora Es que suele Quitar la saturación hasta un cierto Punto De las fotos No en todas Esta es bonita Muy interesante Esta me gusta bastante Bueno lo que estoy notando es que Casi cada foto es totalmente diferente En un principio No es algo malo No es algo negativo Pero No consigues demostrar un estilo propio Por lo cual Digamos que a alguien le guste mucho esta foto Y dice Que buen fotógrafo Por ejemplo Pues hablando De si no te dedicas a la fotografía De forma profesional Sino como hobby O como artista Y tal Pueden decir Pues esta foto es muy bonita Este fotógrafo me gusta Y va a la siguiente Y ve algo totalmente diferente O sea no simplemente que Que tiene colores Sino que tiene unos colores exagerados Y eso confunde un poquito Las fotos no son malas Son muy bonitas A mi me encanta esta Por ejemplo Y Esta también Me gustan Esta Son Hay algunas que son muy creativas Esta también es muy bonita Pero son totalmente diferentes Por lo cual No No consigues expresar algo Uniforme Pero por otro lado Es algo totalmente Normal Porque Esta es muy bonita De verdad Muy buena Con el tiempo Vas a ir Descubriendo Tu Tu estilo Tu gusto Yo veo Un estilo Mas callejero Pero el retoque Es lo que le da Digamos Lo que Refuerza El mensaje De tu foto Y es justo ahí Donde tú Experimentas Mucho Algo que En un principio No está No está mal Pero te recomiendo Centrarte más En un estilo Concreto Un estilo Tuyo Esta foto También me encanta Esta también O sea Son fotos Muy bonitas Aquí vemos Una serie Fíjate Desde aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Todas 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 estas fotos Hasta aquí Tienen Un mismo Estilo Esto es a lo que Me refiero Son de diferentes Colores Y tal Incluso Esta es de blanco Y negro Pero tienen El mismo Estilo Yo lo puedo Reconocer Esto está bien Yo creo que Deberías De fijarte En estas fotos Como serie De fotos Y Son muy buenas Yo no sé Si esta es Analógica O simplemente Le has hecho Un retoque Muy interesante Pero Es que son bonitas Y No hace falta Que sean Perfectas Lo importante Es Elegir tu propio Estilo Y trabajar Con él Esta es muy Bonita También Impresionante Esta también No sé Si estás Utilizando Algún Preset En Lightroom O son Realmente Unas fotografías Hechas Con 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 cámara Antigua Cámara Analógica Pero son Muy bonitas A mi me gustan Consigues Un Un toque Realmente Analógico Y eso Es muy Muy bueno Aquí También Aquí También Según lo que veo Hasta aquí Te gusta El retoque Y el Estilo Más Antiguo Más Analógico Y más Callejero Eso es un Estilo Muy bueno Me encanta Y creo Y creo que Tienes 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 Desarrollar Esto O sea Veo Que Tienes Muchas Fotos Bonitas Muchas Fotos Diferentes Pero Creo Que Lo que Más Veo Son Fotos En La Calle Y con Un retoque Antiguo La Mayoría Y creo Que Te Tienes Que Fijar En Esto Esa Esa Buena Creo Que Te Tienes Que Fijar En Esto Y Desarrollarlo Esa También Es Muy Buena Tienes Que Desarrollarlo Hasta Que Hasta Que Se Convierte En Tu Estilo Propio En Algo Que Que Tu Haces Pero Es Lo Que Tu Haces No Una De Las Muchas Cosas Que Haces Sino Lo Que Tu Haces Esa Es Muy Buena También Tienes Muy Buenas Fotos No Hay Algunas Que No Coinciden Con Pero Que Entiendo Lo Que Has Querido Transmitir Y Lo Veo Muy Bien Aquí Otro Retoque Analógico Esto Es Lo Que Te Puedo Decir Yo Estoy Sigo Que Si Sigo Mirando Tus Fotos Pues Encontrare Más De Lo Mismo O sea Este Estilo Y De 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 Algún Experimento Más Como Este Por Ejemplo Que Es Interesante Si Pero No Pega Con Esta Foto Por Ejemplo Aquí Has Metido Más Grano Ha Salido Bien Pues Si Prácticamente Es Eso Eso Es Lo Que Te Puedo Decir Y Estoy Seguro Que Si Sigo Viendo Tus Fotos Pues Veré Lo Mismo La Este Y Algunos Experimentos Los Experimentos No Son Malos Pero Te Recomiendo Presentar Solo Las Mejores Fotografías Que Tienes Y Las Que Digamos Que Acompañan Tu Gusto Y Tu Estilo Específico Las Que Se Desvían Un Poquito Puedes Meter Alguna Pero No Te Recomiendo Meter Muchas Porque Si Alguien Ve Todas Las Fotos Que Tienes En Este Album Pero Las Que Son Del Estilo Este Antiguo Como Esta Por Ejemplo Si Estas Son Las Únicas Fotos Que Tienes En La Página De Facebook Solamente Estas Que Tienen Este Tipo De Toque Y Este Aspecto Vas A Llamar Mucho Más La Atención Que Teniendo Todas Las Fotos Que Tienes Creo Que Más Y Lo Más Importante Es Representar Tu Trabajo Bien Mira Esta Foto Pues También Es Muy Buena Lo Más Importante Es Como Presentas Tu Trabajo Y Como Como Lo Acepta La Gente Entonces Si Filtras Tu Fotografía Y Te Acostumbras A Quedarte En Un Estilo Y Hacer Que Este Estilo Sea El Tuyo Vaya He Visto 160 Fotos En 5 Minutos Y Eso Es Si Tu Consigues Esto Pues Vas A Llamar Mucho Más Atención Y Vas A Conseguir Todo Lo Que Quieras Seguidores Me Gusta En La Pagina O Lo Que Sea Vale Eso Es Lo Que Te Puedo Recomendar No He Criticado Mucho Tus Fotos Porque Son Digamos Artisticas Y Creo Que Les Estas Haciendo Bien Excepto Algunos Errores Comunes Que Comete La Gente Como Sombra Igual Que Este Chico Cuando Estaba En La Pared Blanca Pero Son Errores Técnicos En Lo Que Te Recomiendo Fijarte Es La Representación De Tu Trabajo Vale Pues Esto Ha sido Para Hoy Nos Vemos En El Siguiente Video En El Que Vamos A Ver Las Fotos De Otro Otro Usuario Y Nada Eso Es Chicos Hasta La Proxima Chao Gracias Gracias por ver el video.